Seguimos con el curso de Angular y seguimos explicando cómo funcionan los formularios. En esta ocasión, en este vídeo, vamos a intentar explicar cómo funcionan, por un lado, lo que serían los estados, tanto del formulario como de los campos, y luego por el otro lado vamos a intentar ver también cómo manejar lo que serían los errores, o la presentación de los posibles errores o las validaciones dentro de nuestro propio formulario. Entonces vamos a pasar al código para que lo veáis un poquito. Entonces, el objetivo que tenemos que tener es este que estáis viendo aquí. Por un lado vamos a tener, vamos a quitar esto para que lo veáis bien, la idea sería hacer algo parecido a esto. Nosotros tenemos un campo, lo que queremos saber es si el campo es válido o si es inválido, y que nos pueda llegar a presentar por pantalla lo que serían los diferentes errores o las distintas validaciones que nosotros tenemos colocado dentro del proyecto. Y luego, como veis por un lado, os estoy presentando un objeto por pantalla, que es este, que sería el name.control.arros, esto sería el nombre de la variable que tú le has dado dentro de la vista. Entonces se supone que nosotros lo que vamos a intentar hacer es poder ver, como veis aquí, cuál sería su contenido, cuál sería el contenido que tenemos. ¿Cuál es la idea? Que veáis cuál es la estructura de estos errores para luego ya llegar a entender cómo poder presentar los diferentes tipos de mensajes de error, para que luego los tengáis vistos. Y luego, por el otro lado, lo que vamos a intentar ver sería lo que serían los diferentes estados de lo que sería el formulario, para que veáis un poquito cómo funcionan y cómo irían cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea que nosotros tenemos por aquí sería, vamos a intentar explicar primero lo que sería el apartado de los estados del formulario. Si os dais cuenta, si yo recargo este formulario, empezamos con un formulario relativamente vacío. Y vamos a tener seis posibles estados diferentes para cada campo y para el formulario que nosotros tenemos establecido. Entonces, esos seis estados son valid e invalid, touch y untouch, pristine y dirty. Si os dais cuenta, aquí los tengo más o menos representados, pero veis que solamente presento tres, porque realmente valid e invalid son contradictorios, es decir, o es válido o es inválido, pero no puede ser los dos a la vez. Touch y untouch también son contradictorios, es decir, o se ha tocado o no se ha tocado, pero no puede ser los dos a la vez. Y luego por el otro lado tenemos dirty y pristine, que también son contradictorios y no pueden estar los dos a la vez. Entonces, lo que vais a ver aquí abajo, tal como está definido, vais a ver que yo voy a poder ver, tal como está aquí colocado, y vais a ver cómo se van comportando estas variables. En este caso, voy a colocar solamente tres valores a la vez para que no sea demasiado confuso. Entonces, voy a colocar el valor de invalid on touch o pristine, dependiendo de los valores que tengan colocados. Entonces, ¿cómo empezamos el formulario? El formulario, que yo tengo aquí colocado en este caso, os lo enseño, tengo en este caso dos validaciones puestas. La primera validación que he puesto, en este caso, required, es decir, que el campo es requerido, y también le he colocado una validación típica de HTML5, que sería min length es igual a 4. Es decir, tenemos dos validaciones. El campo tiene que estar rellenado, tiene que tener un mínimo de 4 caracteres. Entonces, si os dais cuenta, el formulario empieza de la siguiente manera. El formulario es inválido, como estáis viendo aquí, es decir, el formulario no valida, porque, como veis, los errores que tenemos dentro del control del campo tienen un valor. Es decir, en este caso veis que tiene un valor diferente a null, y efectivamente tiene un valor required que es igual a true, es decir, es un objeto al que nos están devolviendo. Y lo que tenemos aquí, en este caso, es decir, vale, el formulario es inválido y el campo es inválido. Evidentemente, como tenemos un solo campo, si ese campo valida, todo el formulario valida, si ese campo no valida, pues todo el formulario no valida, ¿vale? O sea que tenemos las dos maneras de poder enfrentarnos a ello. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Si os dais cuenta, el campo no valida, ¿por qué? Pues porque, en este caso, tiene un fallo, que es que es el required es igual a true. Claro, si yo relleno y meto al menos un valor, vamos a poner a, fijaos lo que ha pasado, ¿vale? ¿Vale? En este caso, si os dais cuenta, tal como lo tengo definido, voy a escribir simplemente a, ¿vale? Y fijaos en la parte de abajo, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, lo que digo es, vale, el campo sigue siendo inválido, ha sido tocado y está sucio. ¿Por qué? Porque lo he manipulado, en este caso, ¿vale? Es decir, el touch y el dirty, el dirty me está diciendo que lo he toqueteado, pero el touch significa que no he salido del campo. Más o menos para que me entendáis, ¿vale? Entonces, sigue siendo inválido, no lo he tocado, ¿vale? Pero está sucio. ¿Qué significa que esté sucio? Sucio significa que yo he manipulado ese campo, pero no me he salido del campo para intentar rellenar a otro. Tema muy interesante, ¿vale? La diferencia entre dirty y touch y untouch, ¿vale? Dirty significa que tú, en cuanto modificas el value del campo que estás modificando, ya es dirty, ¿vale? Claro, yo no quiero que salga un error, simplemente porque aquí falle, ¿no? Entonces, ¿qué estoy intentando hacer? Claro, yo estoy intentando decir, vale, hasta que yo no me salga del campo, es decir, hasta que el campo no haya sido tocado, no tengo que presentar ningún error, ¿correcto? Entonces, vais a ver que si yo salgo del campo, veis que se coloca el touch a true. ¿Correcto? Y veis que ya me empieza a presentar todos los errores. Esta manera que estáis viendo aquí es la manera que a mí más me gusta de funcionar, es decir, que solamente me presenten los errores cuando yo salgo del campo, ¿correcto? A la hora de poder validarlo, ¿vale? ¿Cómo se hace eso concreto? Fijaos, ¿vale? Yo en el formulario lo tengo colocado así, fijaos, ¿vale? Tengo como tres posibles errores a presentar. Uno, si el campo no valida, ¿vale? Otro, si el campo no valida porque falla en que el campo es requerido, ¿vale? El siguiente es que el campo no valida porque está fallando la longitud mínima, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, a ver, son muchos errores lo que estoy presentando, pero es para que veáis todas las posibles opciones que tenéis a la hora de ser capaces de poder presentarlos. Fijaos cómo lo hago, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, lo oculto en el caso de que, evidentemente, el campo sea válido, y luego por el otro lado el campo no haya sido tocado, es decir, no hayamos salido del formulario, ¿vale? Entonces, una muy buena acción, que es la que vimos en su momento, cuando estuvimos creando el formulario por primera vez. Esto, pues, está guay. Con esto sería suficiente y ya está. Pero, claro, tenemos el problema de que, si nosotros colocamos más de una validación dentro del sistema, ¿cómo lo hacemos? Pues, muy sencillo. Lo que tendría que llegar a determinar es qué parte es la que falla, es decir, cuál de todas las validaciones que yo tengo ha fallado, ¿vale? ¿Cómo coge aquí las validaciones? Si os dais cuenta, yo he colocado aquí dos validaciones, ¿vale? La primera validación, que es required, y la segunda validación, que es min length. Claro, estas son las mismas validaciones que nosotros normalmente solemos colocar cuando hacemos un formulario en HTML5. Si no sabéis HTML5, echar un vistacillo y veréis más o menos las validaciones típicas que somos capaces de poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si os dais cuenta, aquí lo que hago es ir a partir del nombre de campo, que significa que es el name, ¿no? Que lo he establecido yo aquí. Punto control, punto errors, que serían los errores, que si os dais cuenta por aquí los estábamos presentando también por pantalla para que fueran visibles. Veis que lo estamos haciendo con este div, ¿vale? Lo estoy pasando a formato JSON para que lo pueda presentar perfectamente y no tenga que maquetarlo entero para poder visualizarlo y ya está, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Definir como que si tiene el campo required, estaríamos validando esto. Entonces, claro, tengo que ocultarlo si no está presente ese campo, ¿entendéis, no? Si tiene ese fallo, lo presento. Si no tiene ese fallo, no lo presento, ¿vale? Y luego, por el otro lado, si os dais cuenta, ocurre lo mismo con el minLength, que esto sería la siguiente validación. Tal como yo lo tengo puesto, este minLength, si falla a nivel de minLength debería de presentar esto y si no falla, pues no, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si os dais cuenta, cuando yo falla con esto, es decir, voy a... Me da este fallo, os dais cuenta que el name.control.arros tiene minLength distinto a... bueno, tiene minLength distinto a nul y veis que me ofrece dos objetos, ¿vale? Uno, ¿qué sería? ¿Cuál sería la longitud requerida que yo tengo especificado? En este caso sería 4. Y cuál es la actual que yo tengo definido. ¿Cómo puedo utilizar estas variables? Fijaos, ¿vale? Yo aquí, tal como lo tengo puesto, veis que me dice, bueno, el campo tiene que tener al menos X caracteres, ¿vale? Y podría decir, y tiene tantos caracteres. ¿Cómo puedo recoger esos caracteres? Fijaos, ¿vale? Esto sería el RecurrentLength y luego tengo el ActualLength, ¿vale? Que sería la longitud actual, ¿vale? Entonces, otra vez, si yo lo relleno, fijaos que lo que me dice es que tiene al menos 4 caracteres mínimos, ¿no? ¿Sí? Y en este momento tiene 2 caracteres. Entonces, estos son valores muy interesantes. ¿Por qué? Porque hay algunos validadores que no solamente me dicen sí o no, sino que me pueden dar más información al respecto, como es en este caso en el tema de la longitud mínima, ¿correcto? Vamos a intentar añadirlo para que veáis cómo se podría hacer con un MaxLength también, ¿vale? Fijaos. Si yo aquí le escribo un MaxLength y le digo que, por ejemplo, puede ser... Perdón. 20, ¿vale? Lo que nos vamos a encontrar es que yo tendría que crear otra cajita como esta. Fijaos, ¿vale? Con otro tipo de error diciéndole, vale, tendría que ser válido, tendría que tocarse y en vez de ser MinLength, la comprobación en este caso sería de tipo MaxLength, ¿vale? Y en este caso sería esta misma comprobación, tendría que hacerlo. CommandsLength, PrequaredLength, MaxLength, ActualLength, ¿vale? Es decir, el campo tiene que tener menos de tantos caracteres y tiene tantos. ¿Entendéis, no? ¿Por dónde quiero ir? Entonces, ¿cómo sería esto? Vale. Yo puedo rellenarlo. Vamos a ponerle un número más reducido para que lo veáis bien y no tengamos que escribir un montón de caracteres. Vamos a decir que son 10 caracteres, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo le meto 1, 2, 3, 4. Al 4 ves que ya no estaría pasando nada. Es decir, errors es igual a null, ¿vale? Pero si yo le meto máximo de 10, serían 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí perfecto. Pero si le meto uno más, veis que ya ni siquiera me deja poder ponerlo aquí, ¿vale? Y veis que sigue poniendo null, ¿vale? Bueno, en este caso es porque como estoy utilizando la validación de HTML5, ya el propio navegador no me deja meter más datos aquí y no me ofrece la posibilidad de poder rellenarlo o de poder meter más datos en este caso, ¿vale? Entonces, en este caso, tal como lo tengo definido, esto sería teóricamente del tipo correcto. Si miramos el componente de Angular y vemos por aquí lo que sería el elemento, veis que yo por aquí tengo un model y tengo un valores. Claro, si yo lo modifico manualmente, ahora se supone que sí debería de poder mostrarme ese valor. Pero claro, como lo he modificado yo a mano, pues no se refleja visualmente. Por eso no me está petando, ¿vale? Pero bueno, son cositas que tiene Angular a la hora de poder actualizar. Bueno, ahora veis que sí me lo ha actualizado, como que me ha dado ese fallo y me dice, vale, el campo debe tener menos 10 caracteres y tiene 15 por la última modificación que le había hecho, ¿no? Pero bueno, veis que sí podría llegar a funcionar. ¿Este caso está fallando más len? Pues porque teóricamente a nivel de HTML pues no debería estar fallando, no debería estar colocando en ese caso. En este caso, si yo elimino alguno, pues veis que ya no me permite, o sea, ya no daría ningún fallo y ya estaría presentando los datos como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí? Si os dais cuenta, la parte interesante dentro de todo esto es que tú puedes colocar varias variaciones a la vez dentro de un determinado campo. Esas variaciones que tú tienes hechas puedes luego presentar mensajes personalizados dependiendo de la variación que no haya pasado en ese caso para ese campo y podemos actuar tanto por la parte del formulario total, es decir, si es válido o inválido, o luego por el otro lado también podemos actuar sobre cada campo individual. Y recordar que tenemos seis estados posibles, ¿no? Que son en grupos de dos, ¿no? Sería valid-invalid, pristine-dirty, touch-and-touch. Yo prefiero utilizar nuevamente touch-and-touch, ¿vale? Y válido-inválido, ¿vale? Que son los que me permiten que sea menos intrusivo la presentación de errores a la hora de utilizar este tipo de historias. Así que, nada, si os dais cuenta, con esto lo tenéis más o menos dado. En el siguiente vídeo lo que intentaremos hacer es incorporar un campo nuevo para que veáis un poquito cómo funcionan las historias, ¿vale? Así que, nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.